Fue uno de los salones del Hotel Castelo, en donde Arumi Lagunes, de De Arredondo, disfrutó del baby shower que lo organizó su mamá, Leticia Gushiken de Lagunes, y su suegra, Ana Rosa González, en el que celebraron por la futura llegada del primer hijo de la homenajeada. El lugar estuvo decorado con globos azules y figuras de animalitos que adornaron las mesas, además de diversos detalles alusivos a la ocasión. Más de 100 invitadas llegaron con diversos regalos como ropita, liberones y pañales para el bebé de la festejada, quien se mostró agradecida con cada una de las presentes. ¡Gracias! ¡Gracias! La tarde transcurrió en un ambiente de mucha alegría, en donde las anfitrionas ofrecieron una rica merienda, bebidas preparadas, además de deliciosos postres, con casi ocho meses de embarazo. Arumi comentó que su esposo Jorge de Arredondo y ella esperan felices a su hijo, que llevará por nombre Jorjito, además de que ya tienen todos los preparativos listos para el día en que su primogénito llegue. Las invitadas brindaron algunos conceptos a Arumi, quien además se mostró muy contenta por estar rodeada por sus seres queridos en un momento tan importante en su vida.